Ministra Roxana Rodríguez, se me acompaña, viceministra en los despachos de finanzas. Se ha aprobado una ampliación al presupuesto del Ministerio Público en el Congreso Nacional. ¿De cuánto ha sido y para qué servirá el mismo? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, recientemente ha sido aprobado por mayoría una partida por 134.4 millones al Ministerio Público. Esta partida pues será asignada de los fondos del presupuesto que administra la Secretaría de Finanzas. Este será disminuido y aumentado pues al Ministerio Público. Son más de 134 millones. Hablaba en la explicación que servirá para el fortalecimiento e investigación. ¿En qué dependencias del Ministerio Público? Pues realmente es un tema del sistema, ¿verdad? En varias áreas. Háblese para la prevención, pues el ataque a la corrupción, narcotráfico, femicidios, homicidios, fortalecimiento de las capacidades de los fiscales, entre otras áreas. Y por eso hablamos de una mejora al sistema que administra pues el Ministerio Público. ¿De cuánto era el presupuesto que se aprobó para este 2020 y con esta ampliación en cuánto queda? El presupuesto aprobado inicialmente a través del decreto 171.2019 era de 2.105 millones, más los 134.4 millones, pues ronda más o menos por 2.350 millones del monto total. Y aquí es importante también que el presupuesto del Ministerio Público ha venido incrementándose en la gestión del presidente Hernández en más de 1.100 millones de lempiras. Recibimos al Ministerio Público cuando inició la gestión, tenía un presupuesto de 996 millones y hoy es un presupuesto arriba de los 2.000 millones de lempiras. ¿La Casa Morazán también aprovechando se ha designado un presupuesto? Sí, en efecto, fíjate que sí, se hizo el incremento del presupuesto de Casa Morazán en base a la readecuación del presupuesto que ya tenía aprobado la Dirección General de Cultura, Arte y Deporte, pues de ahí se hizo una readecuación y se hizo el incremento a esta partida de 4 millones de lempiras. Bien, muchas gracias. La viceministra Roxana Rodríguez, viceministra en los despachos de finanzas, se ha aprobado 134 millones de lempiras para el fortalecimiento y ampliación de fiscales del Ministerio Público así como también personal en otras dependencias. Ha finalizado la sesión del Congreso Nacional, estaremos ampliando este y otros temas en otros espacios de noticias. Mientras tanto, junto a Johnny Duarte, voy con ustedes. Muchas gracias, Alex Cáceres. Bueno, dinero que va a servir para aumentar más miembros a la ATIC. Habrá mucho dinero más para más miembros de la Policía del Ministerio Público de la ATIC.